...closing issues y quiero recomendarse también la fibra. Fibra porque responde de una vez, es una fibra que no tiene efecto secundario, está avalada por salud pública, tiene moringa, fibra de piña, de linaza, también puede marcar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Mi gente de Tondena S.A. solo distribuye en la República Dominicana. Fibra porque responde de una vez. Trendy Glam's Closing Issues, uh, 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 me encantan los colores. Trendy Glam's está en la calle de Oslo Mazueta, número 5, Los Sardines Metropolitano, en Santiago, 809-923-6725, con este teléfono, marcas y preguntas. Michelle Mota, quiero tal vestuario que tenía Nayoni en el programa, o te puedes entrar en Facebook y ves ahí nuestros álbums de fotos para que puedas entonces ampliar, ampliar. Tenemos de todo y para todos. La tienda Crissy que está en Facebook, Trendy Glam's, y en Twitter, arroba Trendy Glam's. ¿Pausamos? Volvemos. No, todavía, digo, porque yo hice una promesa antes de comenzar el segmento. Hay videos, o sea. ¿Cómo tú te sientes? Heavy. Sí. Yo me siento, heavy, me siento heavy. Y tú sabes que este dúo está trabajando de una forma importante y está haciendo aportes significativos. Es un dúo, como hablábamos, que da la cara. Y se ha mantenido sobre el tiempo. Exacto, que da la cara, se ha mantenido con el tiempo, tiene los estándares de calidad, pero sobre todo está trabajando para capacidad de internacionalizar su trabajo, que yo pienso que es lo más importante. Y lo han ido logrando poco a poco, con el tiempo y sobre todo la humildad, la sencilla de estos muchachos. Por eso se ha mantenido en el gusto del público. Por eso presentamos a ustedes lo nuevo de Los Peques, ¿verdad? Sobrete y el croc, me siento heavy, video nuevo aquí en de Extremo a Extremo. Disfruten. Sobrete y el croc, me siento heavy. Sobrete y el croc, me siento heavy. Heavy, heavy si me tiran una foto, heavy si me robo el show. Ellos están quedando locos, están atrás de mí, ninguno loco, loco. Heavy si me tiran una foto, heavy si me robo el show. Ellos están quedando locos, están atrás de mí, yo no te entiendo, lo que tú me estás diciendo, la música está alta, yo no te estoy entendiendo. Quieren beber lo que estamos bebiendo Y lleva la vida que estamos viviendo Mira la mesa full y ellos dancen Y nosotros damos a Stoa, récord De Guadalupe, porque tengo este fan club Porque nunca fue un visto si me agarré del balbu Es que yo no soy envidioso Tengo un flow poderoso Con apariencia de mafioso Me siento heavy, me siento heavy Me siento heavy, me siento heavy Me siento heavy, me siento heavy Me siento heavy, heavy Si me tiran una foto Heavy, si me robo el show Heavy, y ellos están quedando locos Tan atrás de mí, ninguno lo conozco Heavy, si me tiran una foto Heavy, si me robo el show Heavy, y ellos están quedando locos Tan atrás de mí, ninguno lo conozco Me siento heavy, me siento donde estoy, tú no estás Si veo tu menor, yo me la voy a robar Me pusieron buen de palta, pues si tú me callas atrás Si te ponen para la mujer, que te van a cachar Se asombran, se les salen los mocos Si voy con el cromo, estamos en la moto Se asombran, yo no lo conozco a usted Voy con doble T, voy yendo en el DT Rompelo, CRO Mátalo, CRO Canta CRO Kitty Pong, Kitty Pong Eso es lo que canto, yo sabía Quien quiere, no me daba la liga Llegaron los raperos que matan la tiraría ¿Quién está más heavy que yo? Nadie ¿Quién anda en un maquino? El CRO Ya yo compré mi mansión Me siento heavy, oye la canción Si me tiran una foto Me siento, me siento en la nube, pero realmente estoy en la tierra. Doblete y el croc, junto a Tico Flow. Tocon Tocon 80 Studio, produciendo Al Capone, Astoa Record. Me siento heavy, 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 me siento heavy. Hoy aquí, en el escenario más internacional de la República Dominicana, de extremo a extremo. I'm glad that your dreams came true, guess you came in there. Saludos, somos Guillermo e Ismael Reyes de Reyes Óptica. Si usted está ubicando una óptica profesional y con 30 años de experiencia, no busque el marco. Tenemos muchas variedades de marcas. Prada, Salvador Carragamo, Bulgari, Tiffany y muchas líneas exclusivas de esta óptica. Hacemos examen de la vista y lento de contacto. Estamos localizados en el 1571 de San Nicolás, Ángel. Hoy visite una de nuestras tres otras localidades. Aceptamos Medicaid y la mayoría de los seguros médicos. ¡Viene, viene, viene! ¡Aluna Nightclub del Bronx! ¡El más esperado por todos! ¡Sacarías, Ferreira! ¡Anota la fecha! ¡Sábado 15 de septiembre! ¡Sábado 15! ¡El que tú querías! ¡Sacarías! ¡Sábado 15! ¡El más romántico! ¡Bachata por bachata! ¡Cierto! ¡Y la voz de la terratura! ¡Sacarías! ¡Sústame! ¡Sábado 15 de septiembre! ¡La gran noche de un artista que llega al alma! ¡Sacarías Ferreira! ¡En Runa Nightclub! ¡En su única presentación para el Bronx! ¡Y lo busqué! ¡Además el tebú de Gay Roser! ¡When I see a face! ¡Artista invitado! ¡Esencia Urbana! ¡Con el tras a la venta! ¡Caza de los fongos! ¡Monstros de las barras! ¡Y en mi ticket premium.com! ¡Información! ¡718-901-2222! ¡Luna Nightclub! ¡1834 Westlap Avenue! ¡Bronche, New York! ¡Bronche, New York! ¡Bronche, New York! ¡Bronche, New York! ¡Este sábado! ¡Este sábado 8 de septiembre! ¡El Alfa! ¡En 27 spots! ¡De gira! ¡Comunidad de remate! ¡Información adicional en pantalla! ¡Comunidad de remate! ¡Nosotros somos bacanos! ¡Iremos para donde quiera! ¡Guapa! ¡Este viernes 7 en Sabana Lounge! ¡Milka la más dura! ¡Injón Distrito! ¡Ropito! ¡Este viernes 7 en Sabana Lounge! ¡Milka la más dura! ¡Injón Distrito! ¡Damas gratis y botellas a 100 dólares! ¡Andas de las 12! ¡Nuestro sábado latino sigue a casa llena! ¡Con el especial de Chivas de Coen! ¡Dos por 300! ¡Estamos locos! ¡Entrada totalmente gratis y open bar! ¡Para las damas antes de las 12 de la noche! ¡Música por DJ Willy y DJ Latin Flow! ¡Sábana Lounge! ¡1460 Westchester Avenue del Bronx de New York! ¡Ahí está nuestra propuesta! ¡Aca se llena! ¡Nuestro sábado! ¡Aca se llena! ¡Y está! ¡Woo! ¡Y que cremos! ¡Qué họ miren los estados unidos! 6, 8, 50, 46, 41, con DJ Henry. Sábado 8 de septiembre, sábado 8 de septiembre, tienta la ciudad de New York, un fenómeno del movimiento urbano de la República, a Rancho Luna, atención Brooklyn, el alfa, sábado 8 de septiembre, Rancho Luna, la música de la República, el movimiento urbano de la República, llevando uno de sus grandes exponentes, el alfa, en Rancho Luna, gente, 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 gente. Los traficantes.com presentan, domingo 16 de septiembre, el baile oficial del otoño, en San Cuba, con el mambólogo, Giovanni Polanco, y el rey supremo, Luis Vargas. Domingo 16, venga a vivir una noche inolvidable, con Giovanni Polanco, y Luis Vargas. En la mezcla, el gigante DJ Adeudi y DJ Chulo J, tícate por adelantado, 25 dólares, puertas abren a las 4 de la tarde, Más información, 347-847-4756, San Cuba, 431 web, 204 Street, New York. Gracias. Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos, comunícate a 347-692-6887 y en 917-297-6601. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!